Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En el video de hoy vamos a realizar una gráfica de anillos de manera creativa utilizando formas combinadas así como el apoyo en PowerPoint para su creación. Esta forma nos dará una plantilla que servirá para representar el avance, progreso o cualquier otro indicador y porcentaje. Visualmente tendremos una gráfica ingeniosa, particular y diferente de las ya establecidas en Excel. Explicaré paso a paso la creación de la forma y combinación de todo. Mi nombre es Eric Ávila, comencemos. Bueno, vamos a hacer nuestras formas para lo que es la gráfica de anillo. Vamos a ir a la parte de formas y vamos a agregar un elipse. Este elipse, aquí lo tenemos. Vamos a tomarle aquí dentro de la forma, del formato, vamos a colocar una medida de 15 por 15. Este va a ser nuestro primer círculo. Después vamos a hacer una copia, vamos a seleccionar control, arrastramos la forma, soltamos el clip y vamos a hacer una copia del círculo. Pero este círculo, ahora lo que vamos a hacer es de un tamaño distinto. Este lo vamos a colocar de 11 por 11 y ya tenemos dos círculos. Ahora lo que tenemos que hacer es vamos a seleccionar los dos círculos, los vamos a alinear de manera vertical y de manera alinear al medio. Una vez que estamos seleccionados, nos vamos a, dentro del formato de forma, vamos a combinar formas. Voy a utilizar la de fragmentar. Con esto voy a dividir, de tener una sola, dos formas, lo voy a convertir en esta combinación. Voy a quitar la forma de en medio, este círculo ya no lo voy a necesitar. Yo lo que quería es que con este círculo ya tuviera esta parte de anillo. Entonces, el siguiente paso que voy a hacer ahora es volver a insertar otra forma, pero voy a insertar ahora una forma cuadrada. Ahorita no importa el tamaño, simplemente con que esté más o menos un cuadrado. Y lo que voy a hacer es quitarle un cuarto, voy a quitarle este cuartito del círculo de mi anillo. Y lo que voy a hacer es más o menos seleccionar, arrastrar, voy a ponerles en el medio para que vean, que se seleccione exactamente donde están esos bordecitos, estas líneas de color rojo que se están viendo. Ahí lo voy a soltar para que se centre exactamente en ese cuarto el cuadrado. Entonces, selecciono las dos formas que acabo de hacer. Vuelvo a combinar las formas. Ahora le voy a dar fragmentar. Y vean, voy a deshacer aquellas piezas que ya no voy a utilizar, que en este caso, estas piezas ya no las voy a utilizar. Entonces, yo lo que quiero simplemente es tener este anillo y quitarle el cuarto. Ahora, vamos a hacer una copia. Voy a quitar estas piezas que ya no las necesito. Ahora, el siguiente paso que sigue es colocarle a este anillo un remate de una flecha, por decir. Entonces, voy a insertar otra forma. En este caso, va a ser un triángulo. Y este triángulo lo voy a hacer de forma, perdón, del tamaño de 4x4. Ok. Ahora lo que necesito es girarlo. Vamos a seleccionar girar. Y lo voy a girar 90 grados a la derecha. Y vean, lo seleccionamos. Lo colocamos más o menos centrado, ubicado. Y ahí está. Ya tengo de manera... Voy a duplicar... En general, lo que es la... El anillo con la flecha. Ahora, el siguiente paso que voy a hacer es volver a... A insertar... Vamos a insertar otra forma. Ahora va a ser un cuadrado. Y más o menos para poder... Falta lo voy a poner sobre todo el... Ustedes pueden considerar el tamaño que ustedes deseen. Simplemente lo que voy a hacer... Bueno, nos dejen ponerlo bien centrado la... Ahí está. Vamos a dejar bien centrado lo que es la parte del... Del anillo dentro del... De mi diapositiva. Ahí está, centrado. Ponemos otra vez la flechita. Ahí está. Ahora sí, voy a insertar lo que es la forma. Otra vez un cuadrado. Vamos a insertarlo sobre todo la diapositiva. Ustedes pueden hacer el tamaño que ustedes quieran del cuadrado porque simplemente esto va a ser una plantilla. Aquí la voy a enviar al fondo porque no se ve. Y lo que voy a seleccionar es las tres formas. El cuadrado, el rectángulo que acabamos de creer, el círculo y el triángulo. Voy a darle combinar. En este caso, vamos a darle combinar o fragmentar cualquiera de los dos. Y vean, ya tengo la plantilla que yo necesito, que en este caso... Vamos a duplicar. Yo necesito, en este caso, esta no la necesito, la voy a dar a suprimir. Y yo el que necesito es esta plantilla. Esta plantilla me va a servir para el momento que yo haga la gráfica de pastel. Esta parte que es de blanco se vaya rellenando hasta la flecha. Simplemente esta va a ser nuestra guía. Y de esta nos vamos a hacer la copia y vamos a pasar al Excel. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer nuestra gráfica de anillo. Primero que nada, necesitamos tener tres datos. Aquí voy a colocar en estas tres celdas un porcentaje para determinar nuestra gráfica de pastel. Bueno, primero que nada, necesitamos aquí determinar dos datos. El primer dato va a ser el cuartito de nuestra gráfica. Del cual no vamos a pintar de un solo color de manera fija. Y los otros dos que sean variables dependiendo de la situación, dependiendo del 100% que vaya dando. Por decir, aquí nos va a dar, en este caso, 100% restado de lo que nos dé en la segunda fila. ¿A qué me refiero? Si aquí da 50, acá disminuye el 50. Vamos a representar estos tres valores en una gráfica. Vamos a insertar en una gráfica de pastel. Y vean. Le voy a quitar los títulos. Y vean. A esto me refería. Este 33% es la parte de color azul. Y el 50 y 50 son los otros dos. Entonces, si yo aquí coloco 10%. Si coloco 20, si coloco 80, si coloco 100, nada más se mueve, en este caso, esta parte del pastel. Mientras que la parte del 33%, que en este caso, para yo llegar a ese 33%, simplemente es dividir el 100% entre 3. Y me da una tercera parte, en este caso, pues, 33.33. Las otras dos están representadas, en este caso, de color naranja. Entonces, lo que voy a hacer ahora, dejenle quito el relleno de fondo. Lo voy a quitar sin contornos. Y vean. Ya tenemos de manera sencilla lo que es nuestra primera gráfica. Le voy a quitar también lo que es el contorno. Y vean. Entonces, si yo aquí cambio el porcentaje. Va cambiando, ¿no? Entonces, esto, como va incrementando, el otro va disminuyendo. Ahora, vamos a ver el que hicimos en PowerPoint, que fue este. Lo voy a copiar. Vamos a pegar aquí. Y vean. Simplemente lo que voy a hacer es reducir el tamaño. Que más o menos represente el círculo que abarque lo que es el círculo de la gráfica de pastel. Y vean. Aquí lo he centrado más o menos. Si yo aquí cambio el dato. Vean. La plantilla que hicimos en PowerPoint está quedando, ¿no? Entonces, hasta aquí ya quedó. Lo que nos hace falta es cubrir la parte de lo que es la flecha. El triángulo que aquí tenemos, si se dan cuenta, está de color blanco. Porque el fondo lo tenemos de color blanco. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo solventar esta situación? Simple. Nada más lo que necesitamos hacer es, aquí les dejé un dato que dice punta de color gris. En este caso, lo que voy a hacer es, vamos a copiar con Control-C. Voy a posicionarme en otra celda que ustedes quieran. Y aquí en pegar, le voy a dar en pegado imagen vinculada. Ok. Ya tenemos la imagen vinculada. Esta imagen nos va a ayudar a colocarla en lo que es la parte que va a abarcar lo que es la flecha. Bien. Esta parte va a ser la flecha que ahorita no se ve del mismo color. Entonces, lo que voy a hacer aquí es agregar un formato condicional. Voy a poner nueva regla. Aquí, en Utilice Fórmula, lo que voy a hacer es que, si aquí, en este caso, en la segunda línea, es igual a 100%, que esa va a ser mi condición, entonces, voy a darle un formato, en este caso, voy a darle un efecto de relleno. Vamos a utilizar estos colores naranja. Y vamos a ponerle vertical, vamos a ponerle este vertical. Le voy a dar Aceptar. Vean, como ahorita está de color naranja, este también cambia. Vean, si aquí yo pongo 50%, se regresa otra vez al gris. Si pongo 100%, se regresa al naranja. Entonces, esto nos va a ayudar. Ah, pero este vamos a mandarlo un poquito, o vamos a mandarlo, o este vamos a ponerle al frente. Y vean. Vean, como ya va quedando nuestra gráfica de anillo, de una manera distinta, de manera creativa. Va quedando, ¿no? Entonces, ya lo único que tenemos que hacer, es juntar todas las formas. En este caso, lo que voy a hacer, ahora, vamos a seleccionar la gráfica, el cuadrito que acabamos de hacer, y la forma de la plantilla que hicimos en PowerPoint, lo voy a colocar, y le voy a decir Agrupar. Voy a seleccionar nada más la plantilla que hicimos en PowerPoint, y la voy a dejar más o menos que quede al parejo. Aquí me faltó hacer un poquito más grande esta forma, la voy a hacer un poquito más grandecito para que alcance a cubrir la flecha, o más bien el triángulo, donde si regresamos, lo acomodamos, y vean. Soltamos, y ya tenemos de manera dinámica, voy a colocar otro porcentaje, vamos a colocarle un 80. Aquí, ah, ok, para que se vea un poquito distinto, voy a colocar a esta forma de la plantilla, de ahí que hicimos en PowerPoint, y le vamos a colocar un color oscuro, y vamos a volverla a acomodar, y listo. Ya sea que este mismo gris, que sea el mismo que tiene la gráfica, creo que es el siguiente gris, ahí está, es el siguiente gris. Entonces, yo voy a colocar aquí 100%, y vean, nuestra gráfica va quedando. Nada más, por último, vamos a agregar de nuevo otra forma, vamos a agregar una forma circular, otra elipse, vamos a agregar un pequeño círculo de 2.5 por 2.5, y en este elipse, o en este pequeño círculo, vamos a colocar el porcentaje, en este caso, de la segunda línea. En este caso, está en la C5, vamos a deseleccionar la forma, y aquí vamos a colocarle igual a C5. Le damos Enter, lo vamos a centrar, y ya nada más le damos un poquito de tamaño, vamos a dejarlo en 20, y a este le vamos a colocar un relleno de color blanco, para que dé un poquito de contraste sin contorno. Y listo. Entonces, ya tenemos de manera dinámica, aquí lo que voy a hacer es copiar la fórmula, que ya la tengo aquí a la historia, y vean, tenemos de manera dinámica, el cambio del porcentaje. Ya sea que ustedes lo coloquen en el centro, lo coloquen aquí, y ya nada más es darle la presentación. Más o menos así quedaría la parte de las gráficas, aquí tengo el ejemplo, ya sea que ustedes le den de color blanco, como representa aquí, o de color negro, ¿no? Y con los tonos, en este caso, que ustedes consideren para su presentación, y vean, cómo queda de color blanco o de color negro, con un contraste de color naranja, y las bolitas, que ya sea que las quieran representar, en esa posición, o en la parte de en medio. De ustedes ya dependerá la situación, como lo quieran presentar. De una manera distinta, las típicas gráficas de pastel, a una gráfica de manera creativa, que así se representaría. Espero que les haya gustado el video, y vean cómo se puede graficar de una manera creativa, y distinta a los típicos gráficos, que vienen cargados en Excel. En la descripción dejo la liga, para compartir el archivo del tema de hoy, déjenlo en los comentarios, sus dudas o sugerencias, así como las funciones o temas, que quisieran ver en el canal. Compartan mi video si les gustó, así como un like, y suscríbanse a mi canal, para más videos de Excel. Les dejo mis redes sociales donde pueden encontrarme. Muchas gracias, y hasta la próxima.